Si no se ve mal, ¿no? Se ve un poco mal, ¿no? Espera. Bueno, invita a la gente, emplaza a la gente a que vea fama. A ver, no, 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 no. Lo que yo quiero contar, que es mucho más curioso, y es más gracioso que cualquier otra cosa, creo yo, es que yo soy muy fan de Sarai. Anda ya, por Dios. Y me he dado cuenta cuando estaba hablando con ella cara a cara. Y yo también. Porque Sarai es cantante. Yo soy súper fan vuestra, de hecho, escucho todos vuestros temas. No, no, eres la pasada. Por favor, tenemos que hacerse. Te lo prometo, yo doy fe de ello. Y tenéis que venir a hacer un cover conmigo. Ay, por Dios, ya te digo, claro que sí. La estamos viando aquí en... Fama. Maquillaje. Estamos en maquillaje. Ya, directo. Empezamos en directo. Con ese pedazo de artistas. Chicos, muchas gracias por venir. Gracias, no, a ver, yo tengo que decir que nos han tratado genial al llegar. ¡Ay! Que nos han tratado genial al llegar, que han sido muy majas. Y que eso, que ha sido muy curioso, porque se está hablando con Sarai, y digo, pero te llamo Sarai Avellán, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que yo a ella la seguía mucho cuando empezó así a hacer suscimientos cantando, porque ella es cantante también, y tiene una voz que te cagas. Y esta chica que me está mirando aquí del rabillo del ojo, que está haciendo este careto, es mi mejor amiga, Belén Aguilera, que es la más guapa y la más buena del mundo. Sí, súper guapa. ¡Qué guapo! ¡Ay, bueno, adiós! Tío, no me quieres. Vale. A ver, espera. Yo quiero decir... Fama is on. Pues... ¡Uh! Le pegamos con el cidro. Que nos vemos ahora en Fama. Yo no sé hablar delante del móvil, te lo juro, eh. Bueno, ya he aprendido. Oye, ¿por qué estás tan guapo? Porque me han maquillado ahí, y a ti ahí, entonces esto ha salido fatal. Bueno, pues eso, que mola mucho la nave, que es increíble el espacio, se oye súper bien, así que me voy. Un besito. Oye, ¿y a las tuyas cortas? Pues hasta luego, María Carmen. Adiós.